Tienes que elegir, o Argentina vuelve a ganar el siguiente mundial, o todo el día de año en Santiago hace sol. Eso es cruel, ya estoy acostumbrado a la lluvia. Sol, tomatecito, allí... Va por boli, on él, Messi. La jugada del playbook de Moncho, que pasta ha costado aprender. Jugada, no sé, pero hay una frase que él dice, don't give me that shit, cona, que me cuesta, no sé si me hablo en inglés o en gallego, pero algo mal estoy haciendo, evidentemente. ¿Qué has sacrificado en tu vida personal y que ahora te gustaría recuperar? Las experiencias familiares, o no sé. ¿Vos a qué edad te fuiste de tu casa? A los 15. Claro, yo a los 14. Cumpleaños de 15, bautismo, casamiento, tal, y eso me gustaría trasladarlo acá. ¿Te gustaría modificar alguna cosa en tu estética buco dental o demás? Después de un par de golpes y caídas, me quedaron las dos paletas de esta acá. Un poquito fuera de sitio y están como pateando un tiro libre, están con comba, ¿viste? Y a ver si lo... Yo lo voy a ir. Sí, sí.